¡Hola a todos! Ha pasado bastante, estoy grabando con el móvil y voy a grabar con la pantalla de grabación del iPad porque se está tardando mucho en escribir el Genshin otra vez en la compu y acá me funciona, no estoy jugando muy bien y si vamos a hacer tiradas por Naira tengo 18 deseos total tenemos 48 deseos más tiene que salir porque tenemos casi 70, espero que salga la primera, voy a hacer que vaya justo entonces primero 3 tiras normales, obviamente no va a salir nada, ni nada, pt8, si no estoy mal, si lo estoy diciendo mal, digan, porque no sé muy bien de esto del Genshin, todavía estoy acostumbrándome a aprenderme términos y tal, otra espadita, ok, en teoría ya estamos en pt10, primero pt10 morado, puede salir arma, puede salir un personaje bueno, no L, un personaje muy popo, debe salir un personaje bueno atrás no salió otro morado no se si me sirve con alguien que tengo Gaming no me gustó Está interesante No nos metí Vino temprano, vino temprano, no Vigo vino temprano Yo te baile, yo te baile, yo te baile Cuatrocientos Esta piedra no me salió Cuatrocientos hizo Y Es mejor usar la gente Bueno, sería todo Chavo 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 Gracias por ver el video.